¡Hey! ¿Tienes una hora que te sobre? Pues te voy a enseñar todo lo que puedes hacer aquí, en la calle Panamá, en tan solo una hora. ¡Comenzamos! ¿Sabes qué? Me siento feliz, me siento como una turista. De las cosas que más me gustan son los murales, concientizan a las personas, a cuidar a las plantas y a estar enfocados en lo que queremos. Increíble, con este calor, acelerado, está ririendo, pero está riquísimo, es lo que me recomiendo. ¡Acompáñame a conocer el Museo de Cacao y su increíble historia! ¡Vamos! Puedes venir aquí y divertirte en la fiesta de espumas, que por cierto ya me voy a meter. Llegué a la hora que les prometí y lo mejor de todo es que conocí un montón de cosas aquí en la calle Panamá. Los invito a que vengan y lo mejor de todo fue el show de espumas. Así que, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!